saludos mis amigos de su canal favorito le traemos una lamentable noticia en el mundo del arte murió en la madrugada de hoy el merenguero francisco arturo abelino garcía mejor conocido como musiquito el mismo era oriundo de moca también durante su accionar en la música pegó temas como el tulipán tú la quieres mucho también otro llamado tú eres mucha espuma y poco chocolate dicho merenguero era una persona muy querida y también muy jocosa o sea caía bien pero hoy recibimos la lamentable noticia de que falleció en la madrugada de hoy en moca musiquito tuvo un gran accionar en la música en un entonces también trabajó en la orquesta del maestro luis ová más luego se independizó con su propia orquesta donde dio a conocer los temas antes mencionado como ya le dije tú la quieres mucho cometer la repía el tulipán también mucha espuma y poco chocolate entre otros así que el mundo del arte específicamente el merengue está de luto hoy luego de la muerte de francisco arturo abelino garcía mejor conocido como musiquito así es que desde acá deseamos paz a sus restos y conformidad a sus familiares si es que muy lamentable la música de musiquito un merenguero clásico de república dominicana gracias por ver el video Gracias.